Como me han dado los treinta y pico gigas estos de por estar en pandemia ¡No! ¡The Sparks! ¡No! 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 Básicamente Vale, en teoría aquí Sí, vale Para arriba Mi plan malévolo para conseguir la gorrocería no está dando su fruto Un empujoncito Un empujoncito Otro más Venga El empujoncito Un empujoncito ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Arcángel! Ya tengo esto Bien Ahora, derrota al perro supremo Cerco mugre Cerco mugre No pica la narica, flipa Cerco mugre Cerco mugre ¿Qué cojones? Aquí no va a estar, no No tiene sentido que esté aquí No tiene puto sentido que esté aquí ¿Es aquí de verdad? ¿Es aquí de verdad? ¿Qué yo lo estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? no, todo el mundo dice que es ahí así que yo le creo aquí, derecho pues vamos a mirar yo que sé si dicen que está ahí yo no me queda otra que creer pero me parece muy raro be vigilant for the boom boom fields in this region no, todo el mundo ¿viste el blu? blu significa bomber no, todo el blu no, todo el blu blu wow Rí super happy Porque Puede volver a jugar A sus juegos de Playstation 2 Eso es en los ajustes De En los ajustes Tienes que poner algo Rollo limitador de frames O algo parecido Ahora, esto es un madre Estoy cierto Tarda a dedicar a hacer todas las bases Ya sé Tienes convoys Support gas town Oh, en el outpost With gas Watch out! Rack, see Rack, where's the line of fire?! Hue No, nbros No, nbros Tienes, firejumpers Tienes, firejumpers ¡Gracias! ¡Gracias, por el gran gloria! ¡Ele Angel's corpus is burning and bleeding! ¡Aha! ¡The red tank! ¡The meter is exposed! ¿Qué hago en tu madre? A ver, un momento. ¡Bless your sacred carbs! ¡Ah, we're rolling again! Vale, pues aquí está la info. Y ahí enfrente tiene que estar el perro. Ahí enfrente. Sí, cerca como Ubre. Vale. No sé por dónde voy a entrar, pero voy a intentar entrar lo antes posible. No sé por qué. 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 Date dentro. No sé por qué. 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 No sé. A curar ¿Puedo hacer la pelota o se condenada? ¿Puedo hacer la pelota o se condenado? Ah, va a estar Un bicho, el tío Un bicho, el tío Vale, yo Sigo No, tío, si le he dado a cubrirme Oh, vale Oh, vale Ah, puta balita No, tú no vienes aquí, no aquí Lo sé Yo soy carne muerta Para lo que tú Venga Vamos a moverla Culero Lo que más costa encontrarlo Vale Pues nada Ahora ir al territorio de Pinky Y... Y hacer todo Lo que más costa encontrarlo Vale. Ok. estar aquí poquito a poquito a protein y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Digo yo que a base de bases me darán lo que quiero. Digo yo que quiero. Vale. Digo yo que quiero. 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 ¡Gracias! Venga el Franco Trador apuntándome a muerte. ¡Chunkers! ¡Stop them! ¡Scarry! ¡Protect the oil! ¡Rush down! ¡Gracias a lifter! ¡Gracias a lifter! ¡Gracias a lifter! ¡Gracias a lifter! ¡Gracias! ¡No! ¿Quién es este hombre? ¡Guestro! ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Ah, ruedas. Voy rodando hasta que encuentres por donde tienes que ir. Haga lo que hagas, no te pares. ¿Cómo se tocó? ¡Vada a ti! ¡Vamos a ir a la oila! ¡Más de a la gasa! ¡No, matar a la gasa! ¡Fleza a la gasa, hombre! ¿Sus mine? ¿Todo a lo que crotus hace en la gasa? Há? ¡Mas de a la gasa! ¡Vamos a ir, ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no! ¿Esto? Estoy empezando a replantear. ¡Los llevaremos! ¡Nos vemos! ¡Los felicidades! ¡Los robacitos, mi lucho! ¡Esto es lo que viene a la mierda, muerta! ¡Estás en verdad! ¡Estás en verdad! ¡Vamos a matar?! ¡Vamos a matar! ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.